Hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero, de Estefanía, amigos de Estefanía González, que tienen su futuro garantizado, y también amigos de El Halcón Financiero. Estamos aquí, Gallito y yo, porque si me ven a hacer caras es porque este individuo está poniéndose muy loquito, y si no, pues lo vamos a bajar. Y el día de hoy vamos a transmitir para hablar acerca de un tema muy importante, que es cómo utilizamos nuestras plataformas, bueno, en este caso las redes sociales, para efectos de potencializar los ingresos que estamos percibiendo, ¿ok? Yo soy Miguel Caloca, soy fundador del proyecto Godín Financiero, y bueno, estamos retomando esta dinámica de amigos financieros que sí recordarán ustedes, los que lleven ya un tiempo aquí, pues antes la teníamos con el joven financiero, con Cuervo Financiero, que pues respectivamente son Erick Amaya y Pablo Andrade, pero bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar Erick, porque tenía una cena importante, así que deseenle suerte, y pues Pablo, pues anda muy ocupado, ¿no?, chambeando como siempre, un joven muy trabajador, así que renovamos casting para la segunda temporada, y el día de hoy nos acompañan Estefanía y Juan. Les voy a presentar primero aquí a mi estimadísimo Juan, ah, no, espérenme, o a Estefanía, es que Estefanía no tiene el micrófono, así que vamos a darle tantito tiempo, vamos a irnos primero con Juan, este, que es el que lleva la página de Alcon Financiero, que probablemente muchos de ustedes la conozcan. Entonces, Juan, buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué onda Miguel? Buenas noches, buenas noches a todos, pues todo bien, todo excelente, gracias, me presento, como ya les mencionó Miguel, yo soy quien lleva toda la parte de este proyecto de Alcon Financiero, a lo mejor algunos ya me conocían, otros no, sino pues me presento, y pues ya llevamos en este proyecto dos años que se han pasado muy rápido, y así que cualquier cosa, pues ahí estamos. Ok, buenísimo, Estefanía creo que anda teniendo problemas técnicos, fíjense que me río, porque yo iba a descargar la imagen del perrito, no sé si la han visto, la del perrito de los indones que dice problemas técnicos, pero bueno, parece ser que ya resolvió sus problemas técnicos, así que, damas y caballeros, con ustedes, Estefanía González, mi futuro garantizado, que bueno, es obviamente la persona que lleva, este, pues la página con el mismo nombre, ¿no? Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Miguel, hola Juan, y hola a toda la comunidad de Godín Financiero. No, pues mucho gusto, y muchas gracias por esta invitación, y pues mucho gusto a toda la comunidad, y pues yo soy Estefanía, soy de mi futuro garantizado, y soy asesora en diferentes aseguradoras, entonces pues, bueno, el proyecto lleva creo que igual, este, que Juan como dos años, y pues un placer estar aquí. Ok, buenísimo, este, Juan, si quieres platícanos un poquito acerca de tú, qué, qué haces, de qué va tu proyecto, por favor. No, no te escuché, como te cortó. Ah, ok, que si gustas, por favor nos compartas, este, pues quién eres tú, de qué va tu proyecto, por qué lo comenzaste a crear, por favor. Va, pues miren, a grandes rasgos, yo creo que cuando empezó todo eso de la pandemia, muchos nos empezamos ahí, a desviar con algún otro tema que nos llamó la atención, en mi caso fue toda la parte de finanzas, toda la parte de inversión, entonces me empezó a llamar toda la parte de invertir en bolsa, toda la parte de criptomonedas, que fue cuando empezó el boom, en todo lo que fue 2020, 2021 todavía un cachito. La primera mitad fue, exacto, entonces de ahí pues partió el hecho de querer enseñar a la gente que, que pues el tema de inversión no nada más es para personas millonarias, sino que prácticamente cualquier persona con acceso a un celular, desde 100 pesos puedes empezar a invertir, y, o sea, creo que ustedes como colegas, independientemente de otras páginas, creo que hemos hecho un buen trabajo porque, pues ya, digamos, esta generación de nosotros ya está como que más abierta, ya no les da miedo esa parte de la inversión, y pues yo creo que este movimiento va por muy buen camino, entonces eso es lo que me agrada y lo que me gusta de lo que hago. Yo creo que luego incluso, este, hasta le falta miedo a la gente de nuestra edad, ¿no? O sea, bueno, un poquito de respeto, este, ya sé que me escucho muy señor hablando así, ¿no? Pero como que de pronto ya llegamos a ese punto en el que creen que invertir es al, o sea, porque hay muchas estafas, hay mucha desinformación, hay mucha, esta cultura de que las cosas son fáciles, ¿no? Entonces dicen, ah, pues tomas un curso, lees un libro y pum, ya sabes invertir, ¿no? Invertir en renta fija es algo muy sencillo, que de hecho, pues Fanny nos podrá contar porque recientemente subió a su canal de YouTube un tutorial de cómo invertir, por ejemplo, en CtesDirecto. Bueno, Fanny, dinos, ¿es difícil invertir en CtesDirecto? ¿Puedo hacerlo cualquier persona? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? De hecho, bueno, hablando de CtesDirecto, hay dos formas de poder, digamos que aperturar una cuenta. Una puede ser por nuestra cuenta y es de forma digital, y otra forma puede ser a través de un conferencista o de un asesor en CtesDirecto. Siento que tampoco hay tanta información sobre los conferencistas o asesores en CtesDirecto que si yo lo hubiera sabido antes, pues lo hubiera contratado directo con la asesora. Bueno, en este caso, pues sería con Nambar, porque, digo, tener una persona que te vaya guiando también en la plataforma, pues ayuda muchísimo. En el caso de que uno contrate por su cuenta, puede ser a través de la aplicación, y realmente, pues como mencionan, puede ser a partir de 100 pesos, y hay varios instrumentos de deuda, aunque siento que el más conocido, pues es Ctes. Pero es de las inversiones más seguras y, pues, más estables, por así decirlo, porque el respaldo es el gobierno. Sí, claro. Nada más hay dos condiciones, que no sé si nuestra audiencia las conozca, o ustedes las conozcan, sobre las cuales no te pagarían CtesDirecto. Que la primera es que el Estado mexicano se declare en quiebra, que no sucede desde la guerra, desde el... ¿Sí fue? Ay, ¿cómo se llama esta guerra? Creo que es la guerra de los pasteles. La verdad, mis clases de historia andan mal, pero es cuando salió esta famosa frase del debo no niego, pago no tengo, ¿no? Entonces, desde ese entonces no hemos estado en quiebra, y aunque hay muchas notas amarillistas, la realidad es que no estamos cerca de estar en quiebra tampoco. Y bueno, otra cosa que también debemos de tomar en consideración aquí, pues es la segunda, que es que haya un golpe de Estado, ¿no? Y pues bueno, el último golpe de Estado que tuvimos aquí en México, pues se conoció como la Decena Trágica, que data de por allá de lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Que, pues obviamente estamos hablando aquí de cómo este... Bueno, traicionaron a Francisco I. Madero, si no me falla la memoria... Ay, ¿cómo se llamaba este señor? Bueno, es cuando traicionan a Francisco I. Madero. Creo que era Huerta. La verdad, no lo sé. Pero bueno, si quedo como un ignorante, discúlpenme, ¿no? Según yo es Victoriano Huerta. La verdad es que hace mucho que no repaso mis clases de historia. Y eso que empecé a jugar preguntados, ¿eh? Pero, pues, nos hace falta para acá. Juan, no sé si te gustaría a ti comenzar a hablarnos acerca de esta parte de cómo utilizas, pues, tu página, tu proyecto, para efecto de llegar a generar algún ingreso, si te ha ayudado, si no te ha ayudado, o si ese fue un objetivo, te fuiste dando cuenta con el paso del tiempo. Cuéntanos. Va, pues, mira, como tal, desde el principio y yo creo que hasta ahora, realmente yo nunca tuve la intención, a lo mejor, de generar ingresos a partir de esto, sino como que fue algo mío, algo altruista, querer enseñar a la gente. Pero, este, últimamente, bueno, ya, ahí les cuento un adelanto. Una casa de bolsa, la semana pasada, me contactó para hacer una campaña, una colaboración. Entonces, ya, ya estamos trabajando en esto, se está ajustando los detalles. Y, o sea, realmente es un beneficio mutuo, más para mi comunidad que para mí. Y, pues, está padre porque, digamos, toda la comunidad que me sigue, pues, ahora sí que yo les ayudo, ellos me ayudan. Y, pues, realmente sí, es un ganar. Y, sobre todo, que ya les digo, ya será más adelante todo ese detalle, pero, pues, yo creo que esa parte de generar ingresos a partir de tus, ahora sí que es de tu celular, pues, es algo increíble. O sea, algo que desde hace muchos años no creíamos que fuera posible. Y, realmente, pues, por ejemplo, a lo mejor con nosotros como contenidos, como creadores de contenido, pues, a lo mejor no tenemos que invertir, no sé, en almacenamiento, no tenemos, bueno, me refiero en almacenar de productos, almacenar de productos, pagar nóminas, porque realmente todo lo tenemos prácticamente desde nuestro celular y, pues, no tenemos que pagar exactamente, por ejemplo, ni una sola renta. Entonces, pues, yo creo que es algo muy padre que estamos viviendo en estos tiempos. Ok, claro que sí. De hecho, creo que es algo que incluso, pues, cuesta trabajo entenderlo cuando eres de otra generación. Por ejemplo, no sé si a ustedes les sucedió, este, porque andamos más o menos en un rango de edad similar. No voy a revelarlo, pero andamos en un rango de edad similar. Este, a mí, cuando yo le expliqué a mis papás que quería ser emprendedor digital, se pusieron blancos. O sea, mi papá fue como, bueno, tú sabes lo que estás haciendo, chido, pero, pues, yo no entiendo esto. Y, pues, mi mamá fue como de, no, ¿por qué? Porque, pues, o sea, no sé, ya lo he platicado aquí, pero yo decidí dedicarme a Godín Financiero, pues, ya cuando iba en décimo semestre de la carrera, ¿no? Entonces, excelente momento para tomar decisiones importantes de mi vida. Pero para el caso es que, pues, mis papás como que decían, pues, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cómo se hace? O sea, a veces pasa, ¿no? Que ni siquiera con el WhatsApp, este, puede nuestros papás. No sé, ¿ustedes qué experiencia tuvieron como con sus papás, Estefanía? No sé si, nos quieras platicar tú, cuando comenzaste en esta parte digital. O sea, con respecto a mis padres, la verdad es que, pues, siempre han sido, pues, muy, no sé, empáticos, y la verdad es que siempre me han apoyado en todo lo que hagan. Así que cuando, inclusive, yo hasta me cambié de carrera cuando iniciaba. Primero, este, estaba en comunicación y después me cambié a Mercadoteña. Entonces, siento que luego también ese tipo de decisiones, como que, pues, a veces es como de, no, piénsalo bien. pero, pues, en mi caso era como de, pues, lo que te haga feliz, o sea, tus decisiones, pues, realmente a lo que te vayas a dedicar, lo que te haga feliz, en lo que, pues, te apasione y seas buena, pues, ahí vamos a estar. Entonces, realmente, pues, lo que, pues, las decisiones que he tomado siempre han sido apoyadas por mis padres. Y, pues, en este caso de las redes, hasta es como de, oye, a mí esta vez daría pena salir así, en vivo, o de exponerte a las redes, como que, bueno, en ese sentido, como que la pena, pues, siempre ha estado allí. Pero en cuanto al área en donde estoy, bueno, en donde me de los seguros, como que, hay muchas personas. Es que cuando yo iniciaba, que fue como en el 2017, siento que no sé tanto de las redes. Y muchas veces nos decían como de, no, es que este trabajo tiene que ser presencial, persona a persona, y no puedes hacerlo por las redes, porque yo también, o sea, siempre intentaba como contactar a las personas, pero con la página de Facebook, o por LinkedIn, entonces, pues, siempre como de, no, es que eso, eso no, como no está aprobado, entonces, la fórmula mágica, siempre es que tenga que ser presencial. Entonces, como que siempre, no sé, me veían raro. Y como yo todo lo hacía en redes sociales, pues, también estaba como ese estigma de que, no, es que lo estás haciendo mal. Pero, pues, cuando realmente te empiezas a ir mejor, se empiezan también a acercar personas del sector, como de, oye, y cómo le estás haciendo, y te piden, pues, consejos. Ok, sí, de hecho, me recuerdo mucho, ah, perdón, dale, dale. Ah, perdón, sí, o sea, y yo creo que también lo que comenta Fanny, es a lo mejor un poquito lo que yo decía, por ejemplo, las asesorías que da, pues, ya no tiene que gastar en pasaje, no se tiene que trasladar, este, y por ejemplo, toda la parte de seguridad, de que a lo mejor vas a conocer a un extraño en un sitio, pues, también está complicado, entonces, hacerlo ahora a través de pantalla, pues, yo creo que es algo grandífico. Nada más tenemos que invertirle bien al internet. Ay, ay, no, tantas anécdotas, de cosas que te pasan presencialmente, es como, ay, no, hasta para sacar este, videos de, de chisme, de todo lo que pasaba, presencialmente. Sí, ya que se arme el, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen lo? ¿Cómo le dice la chaviza? Este, story time. Ajá, la chaviza. Sí. Cuando ya, cuando ya te das cuenta, ¿no? Creo que también eso es algo que, que, por ejemplo, yo aprecio mucho de, de crear contenido digital, y es que, bien que mal, siempre, como que tienes que mantenerte más o menos actualizado, bueno, depende mucho de tu público objetivo, ¿no? Pero como al corriente de los memes, de las tendencias, del tistos, o sea, y da mucha risa, ¿no? Porque de pronto dices, este, güey, ya no soy de la chaviza, ¿no? Espérenme tanto. Dices, ya no soy de la chaviza, y pues, la queso, ¿no? Entonces, es como de, bueno, está simpático, porque también, bueno, no sé ustedes, pero yo encuentro muy divertido mucho el contenido que luego generan, este, los jóvenes, los memes, todo eso. O sea, por ejemplo, Eric, que no está aquí, desafortunadamente, pero, tiene unos memes de una calidad, gente, o sea, el joven financiero, tiene unos memes de altísima calidad, y yo le agradezco mucho que los haya creado, porque la verdad es que cuando los veo, me río mucho, y es una manera que también te ayuda a, ¿cómo se dice? A fomentar la cultura, ¿no? O sea, entender que la cultura financiera, no solo tiene que ser esa parte aburrida que nos enseñaron de Excel, es bueno, yo amo los Excel, pero entiendo que hay gente a la que ve un Excel y dice, este, yo los adoro con toda mi vida, pero, o sea, lo vas entendiendo y dices, bueno, o sea, también se puede explicar con memes, a mí, por ejemplo, me pasa mucho con memes del SAT, ¿no? O sea, que es lo que yo normalmente utilizo para explicarle a la gente cómo funciona el SAT, y pues mejor lo entienden con memes que con una explicación de texto larguísima, que te dicen, güey, pues no entendí, me perdí aquí, ya no puedo leer, porque también hay un léxico técnico, ¿no? Que existe en el mundo de las finanzas, de los seguros, de las inversiones, de los impuestos, etcétera, y un meme lo hace más sencillo, porque es una manera práctica, que también hay memes malos, ¿eh? O sea, vamos a decirlo también, hay memes que, no sé si a ustedes les ha pasado, yo luego veo memes de otros creadores que no voy a decir nombres, pero que no entiendo el meme, la verdad, o sea, siento que está muy, este, especializado, o chance y así era, ¿no? o sea, buscaba un público muy especializado, yo me siento ignorante y me voy al Google, pues ni modo, ¿no? Pero, creo que esta parte es interesante, porque, por ejemplo, Fanny, ¿cuál es el porcentaje de citas que tú generas a través, o sea, por ejemplo, generas todas tus citas a través de tu página, o las generas a través de diversas fuentes? Todas son por redes sociales, todas son, bueno, la mayoría es por Facebook, después, este, Instagram, aunque la mayoría, pues sí, es por Facebook, y, pues, trato de, de vez en cuando, este, publicar algún contenido de venta, para que no llegue a saturar a la comunidad, sino que la mayoría del contenido, pues, sea educativo, o sea divertido, como los memes, y ya de ahí, pues, este, pues, a la par de educar, pues, también publicar, pues, algún contenido de venta, y de ahí, pues, ya que, que se agenden en el calendario, y que realmente, pues, todas las asesorías son en línea, digo, dependiendo del horario que les crees. Sí, claro, porque tú pones tu propio horario, ¿no? Ni modo que te digan, ay, nos vemos a las 3 de la mañana. A veces, si hay gente, bueno, no a las 3 de la mañana, pero sí, este, normalmente los horarios que tenemos, es que también, este, pues, cuento con un equipo, que, pues, este, pues, asesoramos dentro de, futuro garantizado, pero sí, luego llegan personas como de, este, no tendrán un horario, a lo mejor en fin de semana, porque normalmente estamos de lunes a viernes, o si quieren, no sé, un horario como hasta las 9 de la mañana, por ejemplo, pues, dependiendo de, de cómo, bueno, este, la disponibilidad, es que se pueden aperturar, pero normalmente, sí está el calendario definido. Bueno, que igual es importante que tú lo, lo defines, ¿no? O sea, por ejemplo, tú también lo llevas así, Juan, en tu caso. Más o menos, o sea, yo sí estoy un poquito más, más abierto, o sea, como que mi trabajo, a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana nos vemos. No tanto así, pero, o sea, es que, justo como les decía, mi trabajo, como es remoto, pues, me lo permite, entonces, a veces, pues, como justo estoy en la computadora, pues, no me, no me pesa nada, nada más cambiarme de, de pantalla. Ok, pues sí, está bien. Pero, nada más me quedé con una duda, Pani, entonces, en tu página son varios, de tu equipo. Sí, sí, bueno, al inicio nada más era yo, pero ya llevamos, este, un mes, que ya, este, pues, sí, es reciente, que, este, pues, ya, ya somos un equipo. Sí, y cada uno, pues, tiene sus horarios. Sí, porque, luego, es que, o sea, en un inicio, pues, a lo mejor te la llevas bien tú solo, ¿no? Y aparte, o sea, puede que tú inicies y seas tu contador, tu mercadólogo, tu publicista, tu comunicólogo, entonces, como que haces todo, pero conforme, pues, vas creciendo, te van conociendo, ajá, pues, es necesario delegar ciertas cosas, así que, en ese aspecto, sí, este, pues, apenas, estamos delegando. Está bien. ¿Tú, Miguel, estás solo, o? Bueno, aquí está mi gatito. Ah, no, fíjate. Este, fíjate que, justo les iba a hablar de eso, porque, yo cuando intenté, este, crecer la página, con otras personas, este, pues, no, eh, no jalo, probablemente yo sea el del problema, entonces, yo lo admito, pero, creo que, justo, por ejemplo, a mí hay un libro que me gusta mucho, que se llama The Company of One, que tiene una filosofía de, de ver la empresa, que justamente te dice, como de, bueno, pues, nada más necesitas, por ejemplo, para el tipo de empresa que, yo soy, que es boín financiero, pues, nada más necesito una persona, ¿no? que tú soy yo, eh, entiendo esa parte, porque pronto, por ejemplo, a mí sí se me complica a veces, contestar los mensajes, estar checando todos los comentarios, pero he automatizado, ahora, eh, yo sí tengo contadora, eh, que, y en algún tiempo pensé en contratar a alguien de marketing, pero la verdad es que me divierto mucho haciéndolo, entonces, este, pues, no, no le vi el punto, pero, por ejemplo, contadora sí tengo, porque, pues, justo como tú dices, ¿no? O sea, vas creciendo, este, crece el flujo, crecen los ingresos, vienen de otras fuentes, pues, obviamente se complica, y, y a mí algo que me parece muy importante mencionar es que, creo que la filosofía de un emprendimiento, porque muchas veces hay, hay que distinguir entre esta óptica de querer tener una compañía de un hombre, de una mujer, de una persona, eh, porque es algo que nos funciona a nosotros, a porque queremos ahorrar dinero, ¿no? Entonces, yo creo que un emprendedor a lo que tiene que dedicarse es a su emprendimiento, es decir, cuando ya hay otras funciones que se están empezando a meter con la parte creativa, con la parte que solo el emprendedor, que solo la persona que está a cargo, pues, puede realizar, pues, entonces, sí, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ya tú ves, este, la parte de las citas, ya tú ves, este, la parte de la contaduría, ya tú ves la parte de esto. En mi caso, te digo, yo nada más tengo, pues, una contadora, todo el proyecto de Godín Financiero lo llevo yo, pero justamente porque comencé a automatizar procesos, o sea, yo me acuerdo muy bien cuando me sucedió que, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me llegó a pasar esto, ¿cómo se llama? Cuando, ay, ¿cómo se llama? que tiene su nombre en inglés, ¿no? Clásico de los Centennials, tiene, tiene Z, bla, bla, pero, es, es cuando te, síndrome de burnout, o sea, ah, no, o sea, básicamente me cansé de publicar cosas, porque de pronto era como de, güey, otra vez estoy hablando de este tema, otra vez tengo que empezar a escribir de cero, otra vez, este, y lo que fui haciendo fue crear grupos de WhatsApp en donde nada más estaba yo, este, mandaba mis publicaciones, y pues ya después si alguien me pedía alguna cosa o refería, etcétera, pues ya tenía ahí la misma publicación, y pues como cada dos, tres meses copiar, pegar, y ya, o sea, y miren, santo remedio, para hacer la promoción de otras cosas igualmente, pues la verdad es que me ha ayudado mucho, entonces, pues creo que nada más se trata de aplicar un esfuerzo inteligente, y pues que ya con eso podemos, este, ir avanzando nosotros, ¿no? Eh, ¿tú cómo lo has llevado, Juan? El proyecto es tuyo nada más, antes eran más, ahora solo es uno. Bueno, les cuento un poquito la historia, ¿cómo nació esto? No sé si por ahí del dos mil diecinueve, dos mil dieciocho, algunos de ustedes empezó a seguir una página que se llamaba Halcones del Excel, ¿no les suena algo? No, yo no. Ah, bueno, les cuento, fue algo muy similar, este, en mi trabajo donde estaba, me empezaron a pedir muchas cosas de Excel, que se, que ahí fue donde muchos mentimos en nuestro CV, yo dije, ah, sí, tengo avanzado Excel y inicio, ¿no? Entonces, te diste cuenta que no. Exacto, entonces, pues me empecé a meter mucho en tutoriales y demás, y llegó un punto en el que sabía de más, e igual, o sea, como que me entró esa necesidad de querer enseñar a la gente, y justo fue cuando entra TikTok, entonces, pues me nace la idea de no, no subir un tutorial completo de cómo hacer un, un, este, sino como empezaba yo con atajos, funciones que a lo mejor estaban ocultas, entonces lo empiezo a subir en TikTok, se hace muy viral, y de ahí nace la página Halcones del Excel, entonces, ahí empecé, igual, a subir tutoriales de 15, 20 segundos, y le, le gustaba esa dinámica a la gente, de ahí, este, llegó un punto en el que yo sentí, que ya había ayudado todo, o sea, que ya había enseñado casi todo, eh, ya dejó ese proyecto de Halcones del Excel, y después ya en 2020, ya es cuando empiezo con lo de Halcon Financiero, que les decía que, igual, o sea, yo creo que para mí TikTok me, me cambió la vida, aprendí muchísimo, y me, me dieron ganas de, de querer emprender esto, y, pues desde que empezó Halcones del Excel, y Halcon Financiero, siempre lo he llevado, así como, como tú dices, Miguel, o sea, yo creo que la parte de automatizar, o por ejemplo, de programar publicaciones, este, de que este día a tal hora se va a publicar esto, o sea, eso es una gran ayuda, nada más, lo que te iba a comentar, y no sé si les pase, es por ejemplo, y a mí me ha pasado, que no sé, el lunes a las 7 de la noche, que es como que el horario estelar, domingo y lunes, que son como que los horarios que más gente está conectada, a lo mejor tú ya tienes programado lo que vas a publicar, y en eso sale como que una tendencia, que como que te mueve todo, y no sabes si dejar la publicación que ya tienes programada, o cambiar todo, hacer una nueva publicación, un nuevo meme, para seguir justamente en esa tendencia, entonces, ahí no sé a ustedes cómo les ha pasado. Yo siempre me subo a la tendencia, o sea, incluso, hay contenido que es como cíclico, y pues ya sabes que lo tienes que publicar, por ejemplo, abril, declaración anual impuestos, o sea, a fuerza, ¿no? Este, pero o sea, por ejemplo, si yo veo una tendencia, y siento que la tendencia, es algo que vale la pena, pues me monto, ¿no? O sea, en el momento que puedo, o sea, a mí sí me llegó a pasar, antes cuando hacía, pues contenido de manera más, este, intensa, sí me llegó a pasar varias ocasiones, que salía la tendencia, y yo estaba, ¿sabes? O sea, y sí, o sea, en realidad no reagendaba el contenido, porque ni siquiera me daba tiempo de eso, lo importante, pues era montarse en la montañita, porque pues al final del día tenemos que, creo que también parte importante de tener un negocio digital, es entender cómo funciona el algoritmo, o sea, creo que si no sabes cómo funciona el algoritmo de Facebook, el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Instagram, porque son algoritmos distintos, incluso el de TikTok, que ahorita que dijiste lo de TikTok, que dices, TikTok me cambió la vida, y dije, güey, y yo averiguando cuál personaje de Mario soy, ¿no? Tú, TikTok me cambió la vida, y yo, ay, soy Bowser otra vez, va, pero, pero sí, o sea, yo trato de, de subirme a la tendencia, pero por ejemplo, si me quedé, si fue en la noche, yo estaba dormido, por alguna razón, no me di cuenta, la verdad es que de pronto, pues hizo peso, y digo, bueno, o sea, vale la pena de subirme, o ya pasó, porque hay tendencias que son, este, bueno, tú lo sabrás mejor, ¿no? En TikTok, las tendencias funcionan de manera más agresiva, este, Fanny, ¿tú qué onda? Y yo la verdad fallo mucho en lo de las tendencias, a veces estoy, pues, tan en mi onda, pues también, que luego entro a Facebook, y de repente ya hay algo que no entiendo, y es algo de, de la chaviza, digo, ¿pero qué es esto? Y no, como lo, más reciente que pasó, que era como unos, hasta la fecha no las entiendo, ¿no qué? Y nada, de que yo estoy muy, como unos códigos, ah, ya, sí, eran para ver a qué persona, este, te gusta, pero bueno, de repente salió, y puros memes de eso, y yo que no entiendo nada, entonces, entendía más los memes de, de la generación, de que no entiendo sus códigos, pero eso está muy CFDI, o algo así, eso está muy RFC, ya, sí. Tú eres de los que dicen, este, y la queso manchego. Ajá, digo, ¿de qué están hablando? Así de que no, no entiendo nada. Por cierto, Ulises Hernández, nos manda un saludo, es que, un saludo Ulises. Hola, un saludo. Hola Ulises. Dice Ulises que ve veintitrés, Ah, ya ves. Aguas, aguas. ¿Qué significa eso? Anótalo, Fanny. Sí, un tema que también, ahorita, este, me vino a la mente, no sé si a ustedes les ha pasado, que, que se le llama como un soft band, que de repente no tienen el mismo alcance, sus publicaciones, o sea, que un día sus publicaciones están en 200, 300 reacciones, y de la nada al otro día, tienen 10, tienen 20, no sé ahí si les ha pasado lo mismo. Sí, muchas veces, y luego no entiendo, luego no entiendo por qué pasa eso, y luego es como, no sé, una publicación que hace meses funcionó muchísimo, la republicas, pensando en que, ah, pues ya funcionó una vez, va a funcionar otra vez, y de repente ya no funciona. ¿Por qué haces eso? Pues sí, sí me ha pasado, o sea, yo creo que es algo general, de cómo funciona, pues justo el algoritmo de Facebook, porque de hecho, o sea, el asunto es que, las, las primeras, 60, 90 minutos, de una publicación de Facebook, son vitales, para que se convierta en contenido, pues así, no, o sea, viral o no viral, o contenido estándar, porque incluso, creo que también hay veces en las que dices, chale, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba, luego que dices, a ver güey, tengo 50 mil seguidores, ¿no? ¿Es neta que solo hay 8 reacciones en esta publicación? ¿Es neta? ¿Es neta gente? O sea, casi, casi con ganas de ponerles, oigan, a ver, aplíquense, ¿no? Es que la red solo lo va, ah, perdón. No, sigue, Juan, sigue. Que, bueno, justo lo del algoritmo, o sea, el algoritmo solo va a mostrar las publicaciones a las personas que, que les sea interesante, o que consuman más, entonces, a lo mejor hay, no sé, cierto contenido, que no es tan masivo, y por eso no lo muestra tantas personas. Bueno, que también tiene que ver con el, con saber a qué audiencia estás dirigido, y cómo es tu audiencia, no sé, igual creo que es buen momento para hablar de eso, creo que una parte muy importante de tener un emprendimiento digital, es justo conocer a tu comunidad, o sea, y tener este, como reglas básicas de convivencia digital, pues, con la comunidad que tú tienes, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando llego a publicar, este, cuestiones personales, políticas, o algo así, por la filosofía que llevo en página, pero soy muy transparente en ese sentido, y que les digo, o sea, se vale estar en desacuerdo, pero faltas de respeto directas, o indirectas, que se estén peleando en los comentarios, etcétera, pues, se van bloqueados todos, ¿no? Porque hay grupos, y creo que pasa mucho en el mundo de las finanzas personales, desafortunadamente, porque creo que el dinero toca temas, fibras muy sensibles, de muchas personas que carecen de la inteligencia emocional para llevarlo a cabo, que se ponen bien agresivas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado ver grupos de Facebook, no voy a decir nombres, pero todos sabemos de qué dos grupos de Facebook estoy hablando, este, que son súper tóxicos, o sea, y yo veo eso y digo, wey, este, no manches, y creo que lo más importante es conocer a tu comunidad y justo saber cómo esto resuena con ellos o no resuena, y entonces ya no haces contenido, pues, para todo Facebook, ¿no? Porque en realidad creo que lo que funciona mejor es enfocarte en lo que es tu comunidad objetivo, y las estadísticas de Facebook te permiten muy bien saber a quién estás llegando y si eso está funcionando o no. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Vas, Fanny? Iba esperando, de que no, sí que, sí, este, sí, primero, tener en cuenta a quién vas dirigido, a quién le estás hablando, y cómo quieres proyectar tu comunicación para que se entienda de la mejor forma, porque, mejor, pues, en este sector, pues, es financiero, y, y tratar de bajar eso, bueno, esas definiciones o esos términos financieros a algo que pueda ser más digerible, y también siento que una de las cosas que, que ayuda mucho, pues, es citar las fuentes, y que sean, bueno, fuentes fidedignas, y también, pues, ser totalmente empáticos, y específicos, de acuerdo a quién le estás hablando, porque a lo mejor, pues, cierta publicación, o cierto contenido educativo, pues, no va a ser, no sé, no se va a enfocar tanto a una situación en específico, de a lo mejor, de ciertos seguidores, pero sí, a lo mejor, de otros ciertos seguidores, entonces, como que, ser también específico, de que, bueno, esto le puede ayudar a cierta persona, pero, pues, no significa que le vaya a ayudar a todos, como que, pues, también ser empático con la situación de las personas. Claro. Sí, y no sé si también les ha pasado, ¿dónde fue que te funden? No, que si les ha pasado que, por ejemplo, yo veo que Fanny, como que sí, invierte un poquito más en su contenido, como que sí le echa, ahí, toda la parte a sus infografías, y no sé si, si a ti te ha pasado, Fanny, o igual a ti, Miguel, que hay algunos contenidos, o algunas publicaciones que subimos, que realmente creemos que les va a ir bien, porque ese es el tema de tendencia, es algo muy interesante, y tiene pocas reacciones, y algo que realmente dices, que nada más publicas por publicar, es lo que más se hace viral, entonces, hay veces en los que igual, ya no sabes a quién hacerle caso, o qué es lo que tienes que subir. ¿Qué? ¿Qué crees? Que yo creo que es como un tema, este, ay, no sé cómo se va a escuchar, así que discúlpenme, pero, porque yo lo llegué a vivir, y a experimentar, porque yo antes, como que tenía mucho este foco, de, de que veía a otros creadores de contenido, y decía, pero lo que yo tengo, es de mayor calidad, ¿no? O sea, cómo es posible que, lo mío, esté acá, y lo de ellos, esté acá, pero al final, yo lo entendí, como un tema, de ego, mío, evidentemente, en el que dije, bueno, si todos estamos colaborando, para crear contenido financiero, y, se está dando, pues está chido, lo que no está chido, es que por ejemplo, difundan información falsa, o con sesgos, etcétera, no, creo que ahí hay que confrontar, pero bueno, esa no fue la pregunta, si me ha sucedido, pero ya cuando yo subo mis publicaciones, o sea, realmente, como que no lo hago ya, con una expectativa de decir, esto va a hacerse viral, no, creo que cuando vas, este, generando contenido, más veces, porque por ejemplo, yo llevo, pues ya vamos por el quinto aniversario, de Godín financiero, entonces ya es un rato, creo que a veces, si tienes el olfato, para saber, esto, tiene el potencial, de convertirse en algo viral, generalmente, mientras más se ha avanzado, más le he ido atinando al contenido, que creo que se va a hacer viral, y, y termina haciéndose, y pues a veces sucede, no, o sea, que, pues no salió, y no sé, por ejemplo, yo soy una persona muy aferrada, entonces luego, por ejemplo, cuando no salía, yo decía, ah, ok, hoy no salió, eliminar, y mañana otra vez, porque dices, güey, o sea, le pusiste muchísimo esfuerzo, y creo que aquí la idea es esa, o sea, también saber como guardar un equilibrio, entre cuánto esfuerzo está generando qué, que ahorita más adelante vamos a verlo, como la manera en la que nosotros generamos nuestros ingresos, que creo que también es interesante, por ejemplo, que tú quizá los estás, Juan, tú quizá los estás generando a través de una colaboración, Fanny lo genera a través de las citas que puede concertar, en mi caso, pues yo tengo otras fuentes de ingreso, pero creo que eso es como parte importante, que seguro le ha de gustar a la audiencia, ¿no? pero Fanny, cuéntanos, porque de verdad yo veo tus infografías, y digo, ah, pues el otro día que la vi, en la primera vez que nos conocimos, justo le dije a Fanny, mira, te salvaste, de que yo te llamara una publicación, porque pues yo uso PowerPoint, ¿no? Entonces, cuando hiciera su publicación, le di copiar a la imagen, le di pegar, y me dio una flojera hacerlo, ¿ok? Sí, hay mucho trabajo detrás, parece fácil, pero no, ¿qué haces cuando todo ese trabajo, o te ha sucedido, o no te ha sucedido de plano? ¿Qué, me clonen? No, 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 o sea, no te ha sucedido, le metes mucho esfuerzo a una publicación, o sea, todas tus publicaciones son como, donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Una experta, o si te ha pasado que le pusiste mucho esfuerzo, y pues, no despegó. Pues es que hoy en día, como, ya no me da tanto tiempo, de hacer este, las publicaciones, es que la verdad, yo no me fijo tanto, en si, si se va a servir a, si va a tener alcance, o si a lo mejor nada más tuvo un like, o no tuvo ningún like, la verdad es que, también siento que, el aspecto psicológico, te, te juega un poco, en las redes sociales, y yo soy más como de, pues, lo que tenga que ser, digo, si se hace una investigación, se hace, se hace un bono, pues, es que, todo el contenido, es planeado, entonces, digo, está la planeación de los memes, la planeación del contenido educativo, y el de venta, entre otros contenidos, entonces, el hecho de que, pues, también estén planeados, como que, ayuda a que mi mente esté organizada, y, y como en el día, pues, estoy en citas, estoy en seguimiento, pues, la verdad es que no me da tanto tiempo, como para ver, cuántas reacciones tuvo, siento que, que eso también, o sea, si yo me enfrascara mucho en eso, creo que caería en una depresión, no sé, siento que, pues, yo no me fijo mucho en eso, y, y también, como que, si el contenido ya funcionó, no es necesario hacer un nuevo contenido, porque, pues, siempre están llegando personas nuevas, y a lo mejor, pues, el contenido que ya funcionó, y que ya, pues, se vio hace unos meses, pero hoy en día, pues, ya hay gente nueva, entonces, pues, se puede republicarnos, o sea, no es necesario como que, estés en constante proceso de, y ahora que público, qué cosa nueva voy a hacer, sino también, pues, del contenido que ya funcionó, pues, a lo mejor, pues, refrescarlo, o darle otra vuelta, esa sería otra cosa, y, y pues, otra cosa que siento que también juega mucho en contra, es justo lo de comparar con otras, o, bueno, con otros perfiles, entonces, bueno, también, digo, fuera de lo de las redes sociales, siento que también, en el sector que trabajo, es mucho como de, de, de ver quién va primero, pero, entonces, tampoco eso me ayuda, como que compararme con otras personas, siento que, que siempre es como compararme conmigo, y si a lo mejor, pues, no sé, una publicación, no le fue tan bien como pensar, es como de, bueno, pues, no pasa nada, al rato la, la vuelvo a publicar, pero a lo mejor con un giro, a lo mejor la publicación está bien, pero, pues, el texto, o bueno, el copy, me falló, y no significa que no vaya a funcionar, porque es un buen tema, entonces, pues, lo repúblico, y la verdad es que yo nunca borro nada, lo que se publicó, ahí está, y, lo sabe, contenido, no sabe Dios, pero sepa el mundo, exacto, si nada más tuvo un like, no me importa, ahí está mi esfuerzo, y que yo me siento orgullosa de ese contenido, no sé si usted, a mí me pasaba mucho cuando empezaba mi página, que el único like que tenía en mis publicaciones, era el de mi mamá, yo te amo mamá, muchas gracias, de verdad, no, a mí sí me pasaba, o sea, porque, creo que también eso es importante, ¿no? o sea, ahorita ya en el punto que estamos, de seguidores nosotros, por ejemplo, creo que podemos darnos el lujo, de tomar este enfoque del contenido, ¿no? Porque realmente, pues, ya tenemos una buena base de seguidores, ¿no? Que es algo que aquí nos comenta Ulises Hernández, que nos dice, los seguidores son nicho, quienes estudian economías, finanzas, buscamos la información o cosillas, que ustedes publican, sí, ¿no? O sea, ya tienes los seguidores, entonces puedes darte el lujo de decir, bueno, ¿sabes qué? pues, no necesito más ahorita, sé que tengo un buen alcance, sobre todo para lo que ustedes van sacando, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, Fanny, pues, citas para el tema de los seguros, ¿no? En tu caso, Juan, pues, colaboraciones. En mi caso, por ejemplo, yo de lo que ahorita más mantengo es de la venta de los libros, ¿no? O sea, de los libros que tengo publicados, el libro que usted no quiere que leas, etcétera. Entonces, pues, le doy una publicación y yo con que venda, por cada libro, unidad vendida, pues, estándar, yo gano alrededor de 100 pesitos, ¿no? Entonces, pues, ponle tú que venda dos o tres al día, pues, me va bastante bien en el mes y eso me ayuda a permanecer en un flujo de ingresos pasivos, ¿no? Pero, ¿de lo que hablo es eso? O sea, simplemente, pues, vas viéndolo, vas conociendo a tu audiencia, vas conociendo los productos que tú tienes, los servicios que ofreces y ya eso se convierte, pues, básicamente en el objetivo, ¿no? Porque creo que también es importante hablar de números, o sea, de decir, necesito ciertos números para que esto siga funcionando, porque, claro, ¿no? Sí, este, haz lo que te apasiona, pero, este, haz lo que te gusta, pero, por ejemplo, a mí me gusta comer y se puede tres veces al día, está muy chido, ¿no? Me gusta tener un techo encima de mi cabeza y son esas cosas que a veces creo que uno de los peores consejos de emprendimiento que se le dan a las personas que van iniciando es, haz lo que te apasiona, ¿no? O sea, así como te lo ponen tal cual, o sea, es como de, güey, o sea, sí hazlo, pero hazlo con un plan, hazlo gradualmente, hazlo con otras opciones, o sea, no es de, llévatelo a las últimas, vende todo, concéntrate en el emprendimiento, porque lo más probable es que si lo haces así, pues también fallas porque vas a tener más presión, vas a tener más cuestiones que considerar, entonces creo que si nos aprendemos a relajar y sobre todo a ser pacientes e ir progresando y ser constantes, ¿no? No sé si a ustedes les ha sucedido, yo creo que una de las grandes virtudes que tienen los creadores de contenido es la constancia. Yo en Facebook soy muy constante, en YouTube nunca pude hacerlo, así que por eso admiro mucho a Eduardo Rosas, a Omar, etcétera, o sea, güey, neta, mis respetos, porque pueden publicar tres videos por semana, a mí se me quemó la cabeza tratando de hacer eso, digo, igual hay contenido repetido, pero chido, ¿no? Entonces, y si a ustedes les ha sucedido, por ejemplo, que han dejado de publicar, y cómo les ha, los ha castigado el algoritmo por eso, sí o no, o nunca les ha sucedido. Sí, por ejemplo, yo, este, tuve ahí unos temas personales el año pasado, y dejé de publicar como por tres, cuatro meses, que fue como de agosto a diciembre, más o menos, y sí, o sea, en enero que regresé, pues al principio me costó trabajo, porque les decía, publicaciones que subía, tenía cinco, diez reacciones, entonces, pues poco a poco tuve que irme ganando de nuevo, a, no sé, ni ganarle al algoritmo, o ganarle a, este, a la comunidad, y pues ya como por febrero, o sea, yo creo que un mes sí me costó ir levantando poco a poco, porque aunque fuera constante, aunque hicieran una publicación diaria, dos o demás, aún así no tenía la respuesta de antes, y sí, o sea, me costó, afortunadamente ahorita creo que ya, ya estamos agarrando buen ritmo, y de ahí en fuera, pues vamos bien, no sé tú, Fanny. Publicar. Y el Jane, sí, este, no, pues la verdad es que nunca he dejado de publicar, siempre, bueno, en un inicio, publicaba de lunes a viernes, que lo pasa. Perdón, Fanny, es que me acordé de un meme, o sea, y te vi así, publicando, publicando. Lo he publicado una vez al día. Yo me voy levantando y Fanny ya publicó cuatro cosas. Exacto. Todo está programado. Eso sí, o sea, creo que la parte de programación nos hace un paro genial, ¿eh? Sí, sí, justo, el automatizar y programar, también, este, te ahorra mucho trabajo. Sí. Y ya no tienes que estar ahí todo el día. Ay, lo malo que ya redujeron los tiempos, ¿no? Bueno, no sé si ustedes se acuerden, pero por ejemplo, yo me acuerdo que hubo un tiempo que la página de Business Suite, te permitía programar hasta con un año, o sea, ahorita son tres meses. Yo sí tenía programadas cosas de un año, porque pues hay contenido que es típico, Halloween, Navidad, o sea, yo ya lo tenía ahí, y pues ahora lo pongo en carpetas, ¿no? Pero bueno, mira, Jane Hernández nos dice, la diversificación ayuda, claro que sí. Digo que también esto es algo muy interesante, ¿no? No sé si a ustedes les ha sucedido, a mí me llegó a suceder que, pues, enfrenté realmente una amenaza de que me cerraran la página, cuando pues denuncié a los estafadores, entonces todos fueron a denunciar mi página como si fuera falsa, y entonces entendí la parte de la diversificación, que Nacim Taleb lo maneja como un concepto de opcionalidad, de que también llego a hablar bastante, pero justo, ¿no? Tener un canal de YouTube, tener una red social de Instagram, etcétera, pero creo que realmente la manera de diversificar más es tener una lista de correos, que ahí tache para mí, porque la empecé a hacer y no la he seguido, pero pues es que al final del día, así es como te comunicas tú con tu gente, ¿no? Y es la manera que tenemos para realmente tener nosotros la información, porque Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, etcétera, no son plataformas nuestras. La información que está ahí, pues, si el día de mañana deciden cancelarnos el contenido, pues, nos cancelan, ¿no? Este, y dices, no es tan grave, pero cuando se trata de nuestro, y yo lo viví con cuando, pues, casi me suspenden la página, porque yo dije, güey, este, justo llevaba, creo que como cuatro meses que había dejado mi empleo, ¿no? Y me había comenzado a dedicar a la página. Y dije, güey, están amenazando mi fuente de ingreso, número, bueno, mi única fuente de ingreso, ¿no? Y entonces, obviamente, pues, empecé a meterle otras cosas. Tengo páginas de respaldo, que no sé si ustedes lo hagan, y tengo muy buena seguridad con el tema de las contraseñas de la página, ¿no? Pero bueno, ustedes, este, diversifican en su contenido, plataformas, ¿sí o no? ¿Y por qué? Es que depende del mercado al que vayas dirigido, y también dependiendo de la plataforma, porque a lo mejor, pues, es el mercado al que vas dirigido, pero el formato del contenido, pues, a lo mejor no lo consume tanto. Por ejemplo, ¿no? El TikTok, ¿no? Que son, este, puros videos cortos y verticales. A lo mejor, una persona, pues, nada más tiene TikTok. Entonces, si uno está en Facebook, pues, jamás le va a llegar a ese, bueno, a esa persona. Entonces, también, pues, dependiendo de lo que consuma y las preferencias de, de, pues, las personas. Sí, claro. Es que uno tiene que procurar ser multicanal, aunque también, pues, es un, un trabajal. Y llevarte gente de una plataforma a otra es un despapalle. O sea, de verdad. Yo me acuerdo de mi primer video de YouTube que subí, este, nada, eh. Y yo ya tenía, creo que como 30 mil, 35 mil seguidores. Y yo dije, ay, bueno, mil suscriptores, mira, así me los llevo, ¿no? Y no. O sea, nada, que era bien difícil. Al final también entendí que, pues, tenía que ver con cómo estaba yo acercándome al algoritmo, etcétera. Pero, o sea, es complicado, ¿no? Que creo que también es algo que, que tenemos que decirles. Este, es complicado. Hay contenido especializado. O sea, lo que funciona en Facebook, no funciona en Instagram. Yo no he podido darle al clavo de Instagram. Nunca, se los juro. Este, Instagram está más allá de mi capacidad y conocimiento. Todavía el TikTok le entiendo. Al Facebook, ahí vamos, el YouTube va chido, la página, etcétera. Pero, güey, con Instagram nada más no me doy, no me hallo. Este, ustedes, bueno, a ti te pasa también, ¿no, Fanny? Creo que habíamos hablado de eso. Sí, Instagram está maldita. ¿A quién sabe qué le pasa? Es que Instagram, o sea, son las historias, es el carácter, es la imagen, es el reel, es como cuatro plataformas en una sola. O sea, nada más en una red. Ajá, haces mucho trabajo. Sí, claro. Es demasiado. No, y es bien complicado. O sea, yo me acuerdo que yo quise subir Instagram, porque antes no te permitían meter enlaces en las historias. Este, si no tenías más de 10 mil seguidores, este, ah, muchas gracias, Ulises, siempre un amor, eh, dice, yo a Godín no le hago caso en YouTube, pero en Face ahí ando al cliente. Gracias, eh. Mira, al menos es honesto. O sea, creo que la honestidad es una cualidad, este, valiosa, aunque hay una frase por ahí, Ulises, que dice que la honestidad sin empatía es crueldad, eh, te la dejo de tarea. No, no es cierto, amigo. Y miren, aquí tenemos otros saludos. Dani, dice, buenas noches. asumo que es invitado. Ay, es Dani. Ya que vi la nueva, de hola. Sí, creo que eso es muy padre, ¿no? Cuando tú entiendes en tu comunidad, por ejemplo, hay cosas con Jane, y hay otras personas que también andan por acá, a Ulises, etcétera, que los ubicas en los comentarios, y que sabes que son como tus incondicionales digitales, ¿no? O sea, que vas a publicar algo, o vas a estar en el en vivo, y que siempre van a darse el tiempo para estar, para comentar, que llegan después, y no pude estar, pero aquí estoy, ¿no? O sea, ¿a ustedes les ha sucedido eso? Sí, también. En mi caso, este, y algo que yo no hacía antes, y yo creo que estaba mal, pero ahora lo estoy corrigiendo, es, por ejemplo, o sea, yo hacía una publicación, y ya, pues, toda la gente comentaba, interactuaba y todo, y, o sea, sí, si de repente había un comentario ahí que no me gustaba, o que fuera, que causara mucha polémica, lo borraba, pero algo que yo no hacía era interactuar con mi comunidad, o sea, responderle su comentario, entonces apenas me di cuenta de que realmente es algo bueno, o sea, interactuar con ellos, hablar con ellos, responderles, y, pues, sí, o sea, ahí es cuando ya empiezas como que a identificar esos incondicionales que dices tú, y aparte, pues, como que se va creando un lazo de unión ahí muy, muy padre. Sí, la calidad. Sí, te comparten y te haces, pues, más, este, conocido. A ver, aquí dice Jane nuevamente, también tiene que ver si el consumidor tiene datos de navegación, o plan tarifario, donde las redes están limitadas. Evidentemente, o si les pasa como a mí que tengo Virgin, y cada que se le hace regalar a gana, puedo acceder a mis datos, ¿no? El otro día tuve que llamarle a un amigo para que me pidiera un Didi, o sea, si no, no es un amigo. Triste mi historia, ¿no? Ya me voy a cambiar de plan, por cierto, pero bueno, sí, lo que dice Jane es muy cierto, ¿no? O sea, también tiene que ver con los hábitos de consumo, de las personas a las que vamos dirigidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el público objetivo de Estefanía y mi público objetivo probablemente son similares, pero no son los mismos, ¿no? En el caso de Juan, pues igual, o sea, probablemente nos estamos enfocando a gente joven porque al final del día estamos en redes sociales, pero es algo que podemos ver como distinto en las audiencias, ¿no? O sea, quiénes son los que más te siguen, de dónde son los que más te siguen, etcétera, pues también es cosa importante. Gaby Gutiérrez dice buena información y Luisito Díez dice hola, buenas noches, ¿ok? Buenas noches, Luisito. Ya no estamos acercando al final porque el tiempo pasa cuando nos divertimos hablando de cosas de finanzas, así que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta relacionada con el tema, pero por favor con el tema, ¿eh? Aquí consultas, no. Acuérdense que las consultas son directo en la página, están en la descripción, los enlaces para cada uno de nosotros. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento. Y pues vamos a ver quién la responde. Igual pueden decir quiero que me la responda a esta persona, ¿no? Este, declaraciones de amor y así tampoco, porque por ahí alguien nos dijo que era, que Fanny es su crush. Entonces, ojo a mí. Sí, yo también lo oí. Ojo a mí. Linda, muchas gracias. Igualmente es un gusto coincidir. Entonces, si tienen alguna pregunta relacionada con este tema, por favor, es ahora o nunca. O sea, nada más quieren decir buenas noches o desearnos algo bien. Dice Sandra, ¿en qué carrera podemos aprender más sobre finanzas? Este, ¿tú qué estudiaste, Juan? Ingeniería industrial, pero actualmente estoy siendo mi segunda carrera, que es administración y finanzas. Ok, pues creo que él está capacitado para respondernos. Es que también existen carreras, por ejemplo, o sea, existe economía, que es como que todo un mundo, pero pues también ya hay carreras un poquito más especializadas, como en este caso finanzas, hay otras que ya es como finanzas, mercados internacionales. Entonces, yo creo que va un poquito más de la mano qué tanto quieres abarcar, qué tanto quieres conocer, pero pues, o sea, considero que como que la que abarca más podría ser economía. Ok, este, Fanny. Pues yo diría finanzas. Bueno, finanzas, economía y contabilidad. Siento que, que pues podrán ayudar en el sector financiero. Ok, este, yo, la verdad, Sandra, te digo que este, no sé, siento que no es algo que tenga que ver tanto con una carrera, porque, bueno, yo estudié derecho, y pues hoy en, por ejemplo, derecho fiscal está relacionado, pero ese chiste de que los abogados son pésimos con las matemáticas, y por eso estudian derecho, la realidad es que sí es bastante cierto, yo lo vi en las clases, pero creo que hay libros y mucho material muy digerible que te ayuda al final del día a aprender sobre finanzas, y, y por ejemplo, hay cosas que en la carrera luego no ven, a mí me pasa con el tema del libro, por ejemplo, el libro que se no quiere que leas, que hay gente que me dice, yo estudié contabilidad y esto no lo vimos nunca en mis clases, ¿no? entonces, vamos con otra pregunta, esperamos haber respondido tu respuesta, Sandra, dice Salvador, podríamos resumir en cinco puntos, ahorita te lo resumimos, Salvador, no te preocupes, bienvenido, buenas noches, Luisito dice, hola de nuevo, a Fanny lo ubico por su página, pero ¿quiénes somos nosotros? Luis, tú por favor, digo Juan, ¿cómo? ¿no? ¿por redes sociales? Ah, con mis redes sociales pueden buscarme como Alcón Financiero, estamos en Facebook, en Twitter, y apenas abrimos en LinkedIn. Ok, yo soy Godín Financiero, bueno, Miguel Caloca, pero la página es Godín Financiero, este, y me encuentras en, igual, este, Facebook, Instagram, canal de YouTube, etcétera, ok, vamos a ver, dice Jane, yo al revés, a la chica no la ubico, ¿no? Lo importante es que estamos coincidiendo todos, y que pues pueden, este, ir a seguirlos, vayan a seguirlos, los invito a, este, Juan, a Con Financiero, a Fanny, este, Estefanía González, mi futuro garantizado, si es garantizado, ¿no? Y se lo sabe también. Ah, ya vamos a empezar. El joven financiero, que pues es Eric Amaya, y bueno, vamos a cerrar con este, al menos la parte de Juan, porque nos comenta que se tiene que retirar, desafortunadamente, es un hombre muy ocupado, no como yo, ah, que soy Nini, yo no. ¿Cómo fue que se interesaron en las finanzas? Este, Juan, si gustas, comienza tú, por favor. Va, este, bueno, Gaby, como les comenté al principio del, del live, se me empezó a gustar mucho la parte de, de, en TikTok, porque otros creadores de contenido, pues decían, no, o sea, realmente, invertir, lo puedes hacer desde 100 pesos, en ese entonces, era igual cuando iba creciendo GBM, y la parte de Bits, sobre el, sí, para comprar GBM, entonces, pues, no sé, si a ustedes les pase, pero por ejemplo, a mí, cuando, le llama la atención un tema, no importa que te desveles, viendo videos, viendo TikTok, así soy, no, como que te gusta, este, llenarte de información, y así fue como, me llené de tanta información, que llegó un momento, en el que quise compartirla, y repito, o sea, me gustó tanto compartir, y quitar ese tabú, que nada más las personas millonarias, pueden invertir, y pues, hasta ahorita, estoy contento con lo que he hecho. Eso, dice, dice Juan, no sé si les pase a ustedes, y yo así de, yo vi, ubican la serie de How I Met Your Mother, sí, la ubico, pero nunca la vi, bueno, no es que es la misma, ¿no? sí, yo la vi, en dos semanas, entonces, evidentemente, hay mucho tiempo de eso, sí, claro, gracias Juan, ¿nos compartes tu respuesta? Pues, siento que más que, interesarme en las finanzas, siento que, era más como, tener algo, que fuera mío, y que, el esfuerzo que haga, y bueno, que lo que me apasione, me genere ingresos, que ese dinero, pues también genere, más dinero, así que, siento que eso, fue desde chiquita, porque, pues también, mis papás, era como de, bueno, si te sacas 10, o bueno, si te va bien, pues te damos, tal cantidad de dinero, entonces, el hecho de que, también, porque yo de chiquita, tenía como un negocio, de, me gustaba dibujar, entonces, pues luego, mente de tiburón, mente de tiburón, y le hacía las portadas, a mis amiguitos, en la primaria, entonces, este, pues me gustaba eso, como que, hacer lo que me gustara, y encima, pues fuera recompensado, y que ese dinero, pues generara más dinero, para que, yo no tuviera que, hacer tanto esfuerzo, y luego, pusiste a trabajar, a tus compañeros, hacer portadas, ay mamá, no, no es cierto, no, sí, pero hacía, hasta en la prepa, hacía dibujos, y los 14 de febrero, eran las mejores ventas, ah, claro, y los cumpleaños, yo vendía tareas, chicos, lo siento, yo sé que la gente de Shark Tank, me funaría, sí, como la de Shark Tank, la pati, este, este, Juan, este, no te entretenemos más, si gustas, este, puedes despedirte, eh, y ahorita ya nada más seguimos Fanny y yo un ratito, porque hay otras dos preguntas, y ya, este, terminamos la transición, ¿vale Juan? Va, perfecto, pues primero que nada, Miguel, Fanny, este, pues igual, es de las primeras veces que coincidimos, pues muchas gracias por, por añadirme a su grupo de amigos, y bueno, como habíamos dicho, pues esperemos hacer esto, por lo menos a lo mejor cada 15 días, y pues nada, o sea, a las personas que nos están viendo, si, si no me ubican, si no me conocen, pues pueden buscarme en mis redes como Alcon Financiero, y pues ahí nos las vamos a pasar muy bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Mucho. Y nos vemos. Pues bueno, uno menos, y queda otra. ¿Y Fanny qué? Mientras. Ahí voy. Este. Ahí nos vemos. A ver, no sé, bueno, a mí me interesaron las finanzas, porque fui a un curso, cuando tenía 13 años, y pues yo también soy un güey muy obsesivo, ¿no? Entonces, estuvo bien chistoso, porque ese curso era parte de un programa, que se llama Integralmente, que son con los que todavía colaboro, este, de vez en cuando, cuando hago los en vivos de Aprende Tu Dinero, que los hago cada lunes, no sé, los que están aquí en la página, pues los toparán, las otras personas, pues los pueden buscar, está en You Are Next Generation, pero bueno, el punto es que empezaba ahí, y me dieron este curso, pues gratis, ¿no? Este, y estuvo muy chistoso, porque pues te digo, yo como un güey muy obsesivo, llevaba mi iPad, que era tamaño gigante, porque era de las primeras que había salido, este, o sea, ya era vieja, ¿no? O sea, no era el momento en el que habían salido los iPads, pero pues era un iPad gigante y bien pesada, y yo estaba ahí como loco, anotando todo lo que decía la persona, ¿no? O sea, había una presentación, y nos la iban a pasar, pero yo estaba ahí, anote, y anote, y anote, y anote, y anote, como la de, ¿has visto la película de Yo Todo Poderoso? cuando se pone con el teclado así. Así estaba yo. Le llamé la atención al instructor, que se convirtió en uno de mis mejores amigos, y que es mi asesor financiero, que se llama Roque, que ya lo hemos tenido aquí, en alguna ocasión por acá, y es alguien a quien yo quiero mucho, y respeto mucho, pero bueno, el punto es que desde ahí, yo supe que me gustaba, pues no como tal el dinero, pero me gustaba mucho esta parte de la libertad, lo que te puede permitir, ¿no? Vamos con otra pregunta de Sandra, bueno, primero, Carla Castillo, te mando un saludo, Fanny. Carlita. Solo, pero bueno, hola Carla, no sé si quieras mi saludo, pero, me dice Sandra, en este momento estoy leyendo el libro de Padre Rico, Padre Pobre, un clásico, Robert Kiyosaki, ¿qué otros libros recomendamos? Fanny, das tú uno, y yo doy otro, ¿te late? Bueno, y bueno, ¿ah, yo primero? Pues, perdón, ah, este, pues siento que uno de los básicos sería el de, el hombre más rico de Babilonia, ajá, siento que, bueno, ya tiene muchos años de que salió, creo que en el 76, o algo así, pero siento que muchos de sus conceptos todavía pueden funcionar, ajá, en el presente. Es un libro de George S. Clason, por cierto, y es un libro muy chiquito, que está muy padre, eh, en mi blog hay un resumen de ese libro, por si lo ocupas, este, Sandra, luego te paso el comentario, eh, bueno, yo otro que les recomiendo mucho, eh, igual, tengan cuidado con Kiyosaki, eh, porque algo que hace mucho Kiyosaki en sus libros es que te autorreferencia a otros libros, y de pronto ya te estás comprando 16 libros de Robert Kiyosaki, que en todos dice básicamente lo mismo, creo que tiene tres libros que valen mucho, bueno, cuatro libros que valen mucho la pena entre todos, el primero, Padre Rico, Padre Pobre, conocido por todo el mundo, el segundo, puede ser Por qué los ricos son ricos, que la parte que más vale la pena es una cuestión fiscal que llega a tocar por ahí, el tercero, el cuadrante del flujo del dinero, yo, para mí el cuadrante del flujo del dinero es el libro más importante de Robert Kiyosaki, o sea, no es ni Padre Rico, Padre Pobre, ni el otro, porque el cuadrante del flujo del dinero te habla de lo que es ser empleado realmente, o sea, y te explica, ¿no? que es un empleado, un autoempleado, un dueño de un negocio, y un inversionista, y para mí esa fue una de las distinciones más grandes que en mi vida me ayudaron a decir, bueno, o sea, y no les estoy diciendo porque, ojo, luego lo malinterpretamos, tú dices, es que no a todos, está diciendo que dejemos nuestro empleo, ¿no? no, o sea, si a ti te funciona ser empleado, está súper chido, sigues siendo empleado, pero sé consciente de lo que significa, y trata de diversificar en los otros cuadrantes para que tengas menos riesgo, porque ser empleado, pues sí te pone en una posición financieramente frágil, como lo decía Fanny, ¿no? Eso me gustó mucho de lo que dijiste Fanny, cuando dijiste, yo quería algo propio, ¿no? O sea, entonces, el cuadrante del flujo del dinero también es uno muy bueno, y hay otro que se llama, creo que es aumenta tu IQ financiero, o tu inteligencia financiera, no me acuerdo, pero, o sea, esos libros de Robert Tiozak son muy buenos, ¿otro librito que nos recomiendes Fanny? Sí, digo, está relacionado con finanzas, no es tan de finanzas, pero es en cuestión de ventas, sería el de vendedores perros, o uno que es más de mercadotecnia, que sería las siete claves del éxito de Disney, siento que pues sí. Ay, eso es muy bueno. Sí, sí, eso, me gustan mucho, y bueno, no es como tal de finanzas, pero pues las ventas y el marketing, pues es algo que está en todos los sectores, y que todo mundo, pues siento que necesita saber o implementar, ya sea para vender un producto o servicio, sino también para venderse uno mismo, y pues esos dos libros, pues son de ventas y mercadotecnia, pero también ayuda a potencializar pues tus finanzas. Sí, que saber venderte a ti mismo es algo muy importante, sobre todo en la vida, porque por ejemplo, pues cómo te vendes, con la persona que te gusta, con amistad, etcétera, como empleado, creo que es más importante todavía, y como emprendedor aún más, porque estás compitiendo, ¿no? Entonces, un libro que como empleado, yo les recomiendo mucho, ay, se me acaba de ir el nombre, no puede ser posible, ay, lo tengo en comentarios, pero se llama, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Sé imprescindible, de Seth Godin, es un libro muy bueno, para todos aquellos que están trabajando, y pues tienen la parte de la dinámica del empleo, entonces les va a ayudar mucho, a este tema que les está comentando Fanny, creo que otro libro bueno de finanzas, que les recomendaría, es ¿Quién se ha llevado mi queso? Que es un libro que habla sobre la economía, bueno, sobre las finanzas en materia conductual, ¿no? Que hace una diferencia entre ratoncitos y lindiputens, te explica de manera muy sencilla y muy amena, pues, cómo funcionan las finanzas básicas, pero la parte psicológica, ¿no? Que es algo que muchas veces caemos, o sea, yo conozco gente que es muy brillante con los números, pero, pues, que le va de la patada en sus finanzas, porque las finanzas, y esto yo siempre se los digo, tienen que ver con las emociones, si tú no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero, o sea, si puedes controlar tus emociones, el dinero y todo lo que va, para abajo, y fácil, ¿eh? Pero, no vivimos en un mundo que nos ayude, y que fomente el control de las emociones, ¿no? Al contrario, vivimos en una sociedad que fomenta el placer, que fomenta el miedo, que fomenta esta parte exacerbada, en el que incluso cuando tú eres una persona calmante, ay, qué aburrido, ¿no? Ok, este, pero pues hay que tener cuidado con ello, ¿no? No sé si tengas otro librito, Fanny. Pues de finanzas, pues sería, bueno, el del pequeño cerdo capitalista, siento que pues sí son, como muy conocidos, pero sí, o sea, si uno va iniciando, la verdad es que sí ayudan muchísimo, y hay dos versiones, uno que es de finanzas personales, y otro que es más de inversiones. Ah, pero, bueno, te interrumpo, no lean el de inversiones, ¿qué? Ay, uh, uh, la vida yo digo, o el de Investor Coach. Ay, los de Investor Coach son buenísimos, de hecho, espérenme, ah, sí, aquí los tengo, nada más para que. ¿Quién no sabe? Es que va a regalar ese libro. Ah, jajaja, jajaja, ya empezamos de graciosos, ¿eh? Es que estos libros, o sea, a mí lo que me gusta mucho de estos libros de Investor Coach, aparte de que son, este, muy sencillos, es que neta tienen una calidad, o sea, fíjense, a ver si se ve bien, o sea, neta, o sea, los colores que trae, la forma en la que se hizo, son de pasta dura para los amantes de los libros, son libros muy buenos, o sea, de verdad, si tienen la oportunidad, cómprenlos, porque, aunque sí están un poquito caros, la realidad es que son buenísimos, están actualizados, como lo dice por aquí Mar Vásquez, ¿no? o sea, yo siempre se los recomiendo mucho, este, y esta gente, o sea, de Investor House, güey, tienen un trabajo que habla por ellos, ¿no? O sea, están muy bien hechos todos los libros que ellos realizan, te decía que el de Pequeño Cierto Capitalista, a mí me gusta mucho el primero, o sea, siento que es un librazo, porque se nota que ella lo escribió desde su experiencia, ella es Sofía Macías, ¿no? Le escribió desde su experiencia, o sea, sabía lo que es sufrir de dinero, todas esas cosas, pero por ejemplo, a mí el de inversiones, la verdad es que lo leí, se me hace muy caro, mira, dice, aquí te van dando otro saludo, Fanny, dice, hola, siempre apoyando a mis colegas. Hola Mar, ay, me da mucho gusto verte. Y, y creo que el libro de inversiones, por ejemplo, ya no trae eso, o sea, el libro de inversiones es más como que, juntó la información así tal cual, y es un libro que tiene información muy básica, para lo que cuesta, o sea, esa es mi manera de verlo, hay varios libros que pues caen en eso, ¿no? O sea, y dices, bueno, si no estuviera tan caro, pues la neta es que, pues estaría chido, ¿no? Pero a veces, siento que es como algo similar a lo que sucedió con Kiyosaki, que ya al final sus últimos libros son como, refrito del refrito del refrito, y pues que no aportan una parte práctica, ¿no? Pero bueno, mi opinión personal, evidentemente leí el libro, por eso estoy hablando de ello, pero bueno, si a ustedes también les gusta, pues ustedes pueden leerlo, no hay mayor problema, no sé si tengan una última pregunta, o si tú tienes algún comentario, Fanny, quieres comentar alguna otra cuestión, este, pues como un comentario cierre al tema, es que, pues si quieren, no sé, potencializar su ingreso en redes sociales, si quieren iniciar, pues, en el mundo digital, por así decirlo, es que, o sea, que sean ellos mismos, y digo, suena como un consejo, y que puedan lograr transmitir su esencia, porque a lo mejor, pues hay muchos perfiles de finanzas, o hay muchos perfiles de la misma área, en donde estén, pero pues los van a conocer, o seguir, o van a conectar contigo, si, pues siempre eres fiel contigo mismo, y honesto, y empático, y, y pues, auténtico con tu contenido, aunque haya muchos perfiles del mismo tema. Eso, un gran consejo de vida, y de negocios, este, no se tengan preguntas, chicos, porque ya se acerca la hora de despedirnos, hasta la próxima ocasión, en la que estemos juntos, que les iremos diciendo, de, bueno, ahorita, pues es en 15 días, ¿no? Entonces, y también vamos a tener una dinámica, en la que ya vamos a estar dando un libro, cada vez que nos veamos, esta ocasión, pues no se va a cabo, porque coordinar personas, es bastante complicado, pero bueno, entonces nos estaríamos, ¿eh? Eric, no, Eric, no, nada. Nos estaríamos viendo, el 10 de mayo del 2023, en otra edición de, pues, Amigos Financieros, segunda edición, venimos recargados, y pues ya sabremos, les iré diciendo, si podemos contar con la presencia de Fanny, que dice que a veces, no puede, esperemos que te puedas dar un tiempo, porque pues aquí andan tus colegas, tus amigos, tu gente, Fanny, quieren mucho, no se olviden de seguirnos, todos producimos contenido financiero, entonces estaría chido, que pues la idea de la colaboración, justamente, darnos a conocer, con nuestras respectivas comunidades, porque al final compartimos una filosofía, de cómo vemos la inversión, pues, bastante, este, similar, ¿no? Que si no, pues, cómo podríamos estar aquí compartiendo el espacio. Y bueno, parece que no hay preguntas, entonces, Fanny, si gustas, despedirte, por favor. Pues muchas gracias por la invitación, y mucho gusto a toda tu comunidad, muchas gracias por este tiempo, me dio mucho gusto practicar con ustedes, y practicar contigo, y pues, nos estamos viendo. Nos estamos viendo próximamente. Gracias, Fanny. Como dicen por ahí, amenazamos con regresar, y bueno, amigos, amigas de la comunidad, Godín Financiero, de Estefanía González, amigos de Estefanía González, amigos de Juan, amigos del joven financiero, Erika Maya, que no estuvo presente, pero dice que nos estuvo viendo desde su cena, importante. Pues bueno, espero que la hayan pasado muy bien, y ya nos vamos a estar viendo próximamente, en este tipo de colaboraciones, ¿ok? Con dinámicas, al final, regalando un libro, relacionado con el tema del que vamos a hablar, y yo creo que en la semana, nos vamos a poner de acuerdo, para decirles a ustedes, cuál va a ser el tema, de la próxima semana, ¿ok? Soy Miguel Caloca, soy fundador del proyecto Godín Financiero, es un gusto poder compartir con ustedes, una vez más, verlos, interactuar con ustedes, de verdad, para mí es un placer, estar aquí, y bueno, cuídense mucho, les deseo lo mejor, en este, ombliguito de semana, y hasta la próxima, adiós, no se olviden de dejar su like, compartir, seguir, comentar, nos ayudan mucho a nosotros, el, en vivo de esto, lo van a poder encontrar en el canal de YouTube, ¿ok? Entonces, cuídense mucho, y hasta luego, a Víctor, le mando un saludo, y también a mi queridísima Jane, ¿vale? Hasta luego.